Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos con Nuestra Comunidad. Hoy nos acompaña Carlos Kraus Abusleme, miembro de la Comunidad Palestina Curicó. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Bárbara, muy bien, ¿y tú? Muy bien también, gracias por acompañarnos. Oye Carlos, queremos que nos cuentes un poco acerca de la Comunidad Palestina Curicó, ¿cómo la definirías tú? Que nos cuenten de su origen y que nos expliques un poco cómo funciona la comunidad allá. Pucha, qué gusto saludarlos y conversar con ustedes. Nosotros estamos acá en la región del Maule, en la provincia de Curicó, y el Centro Árabe de Curicó es muy antiguo. Yo creo que nace casi simultáneo que en todas las demás partes de Chile y fue muy activo históricamente como comunidad. Lo más probable es que se haya ido desvaneciendo un poco en el tiempo. A lo mejor antiguamente era mucho más potente la unión que había entre todos los miembros de la comunidad. Quizás también por todo lo que todos conocemos, que se ayudaban entre ellos. Hay que pensar que llegaban sabiendo nada de español, no sabían escribir en español, solamente hablaban en árabe y el sentirse acompañado por miembros de la misma comunidad que hablaran el mismo idioma, que supieran escribir su misma escritura y bueno, generó un lazo de unión muy potente. Lo que generó que en Curicó se formara la primera escuela palestina de Chile, que es la escuela palestina Curicó, que tiene ya, bueno, si no me equivoco, van a cumplir 74 años ahora, este año de vida. ¿Y qué actividades han realizado como con los niños actualmente o a lo largo de los años en la comunidad palestina Curicó? Mira, últimamente hay una actividad bien bonita que es el nacimiento de la escuela de niños que se llama Escuela Palestino Curicó, Escuela de Fútbol Palestina Curicó. Una escuela, ¿no es cierto?, de niños de cinco años en adelante, los cuales hay dos profesores que la lideran, que están a puro ñeque, ¿no es cierto?, hay puro impulso de ellos, ayudando a niños pobres a aprender fútbol y eventualmente a lograr ser profesionales del fútbol. Ellos han recibido el apoyo nuestro ahora último, desde que nosotros empezó esto, en los campeonatos, por ejemplo, les llevamos bebidas y chocolates y dulces, bebidas energéticas a los niños para que tengan energía, ¿no es cierto?, para los partidos, los apoyamos con camisetas, con petos de entrenamiento, con pelotas, con banderas para la barra, y también apadrinando a niños que no pueden pagar la mensualidad para que puedan seguir en la escuela. ¡Qué bueno! Oye, y última pregunta, ¿cómo mantienen ustedes viva entonces la identidad de Palestina Curicó? Mira, yo creo que de la misma manera que todos los palestinos en todo el mundo, yo creo que no hay mucha diferencia, las familias palestinas donde están, generalmente se caracterizan por ser muy, muy amables con su prójimo, muy buenos profesionales, justos, ¿no es cierto?, tratan bien a los demás, muy acogedores con las visitas, se mantiene el tema de las tradiciones, en las distintas familias del tema de la comida árabe, ¿no es cierto?, eso es clásico, en todas las familias de acá uno va y siempre va a haber, por lo menos una vez a la semana, que estén haciendo algún tipo de maxi, o de rellenito, ¿no es cierto?, de ovejita de parra, zapallito, y en algunas casas más tradicionales, por ejemplo, se ven otros platos más difíciles de encontrar, como los shishbarak, o las pajarillas de cordero rellena. Muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado en esta instancia, por contarnos acerca de la cultura palestina en Curicó, y por participar de diálogos con nuestra comunidad. Bárbara, muchas gracias a ti por la oportunidad de dar a conocer nuestra comunidad palestina en Curicó, encantado, puedo contar, cuenten con nosotros cuando quieran, y bueno, bienvenido a Curicó, la ciudad del vino, ¿no es cierto?, muy ricos vinos, y también las famosas tortas curicanas, también que son conocidas gracias al tren, cuando quieran, esta es su casa, hazlos, hazla, beti, betak, al laizalmik, que les vaya muy bien, y saludos a todos por allá. A ti también, muchas gracias, saludos a todos por allá también. Los dejamos a todos invitados a seguir las redes sociales de Arab TV y la comunidad palestina de Chile, y nos vemos en un próximo capítulo de Diálogos con Nuestra Comunidad. ¡Gracias!